bienvenidos youtube yo soy chabelo y hoy me da gusto que esten viendo mi vídeo porque hoy les voy a dar su clase de inglés es dos palabras la verdad nada más quiero darles mi clase de inglés por hoy por dos palabras porque me cae hasta los pinches huevos cuando la oigo en la televisión o cuando digo a la gente que la dice y me dan ganas de decirles ahí pero bueno no soy pendejo si les digo ahí me van a madrear aquí si se los digo a ustedes pues por lo menos hay una pinche en la pinche cámara de por medio entonces las dos palabras son gigabyte y jumpsuit mucha gente también dice gigabyte gigabyte que están pinches sordos que no escuchan en inglés como se dice si en inglés dice gigabyte en inglés dice jumpsuit si lo vas a decir mal porque chingando lo dices todo mal porque no le dices porque no le dices gigabyte si lo vas a decir en español dilo gigabyte si lo es en inglés y lo gigabyte como es si si jumpsuit si dice jumpsuit si lo vas a decir mal y lo completo más de jumpsuit como chingas hazme el pinche favor ese es el mejor ejemplo de que el pinche el pinche mundo ya se acabó se me hace que ya me morí estoy en el pinche infierno y estoy viviendo con todos pinche zombies bueno esa es mi opinión como ustedes pueden ver estoy muy contento muchas gracias youtube y chingazo madre